Hola Águilas, para que no te pierdas ninguna de las novedades que se publican a diario aquí, suscríbete y activa la campanita. Firmado, Club América elige a su siguiente refuerzo. El Club América tiene un tema pendiente por esclarecer y es el tema de refuerzo, ya que a 56 días de que quedaron eliminados de la apertura 2022, solo han logrado concretar un fichaje de manera oficial. Sin embargo, en cuestión de las renovaciones y la sobrepoblación de extranjeros, la directiva se ha visto limitada para la llegada de otros elementos. Uno de los temas que más había acaparado era la renovación de Guillermo Ochoa, ya que el guardameta aún estaba negociando su permanencia. El planteamiento que se tenía es que si él decidía quedarse, Oscar Jiménez no se mantendría más con el equipo azul crema, ya que estaba en busca de oportunidades como titular. El nuevo refuerzo del Club América, la situación aquí es que si se iba, no tendrían un arquero suplente, por lo que la búsqueda se tornaría en conseguir a alguien que cubriera en esa posición. Desde luego que con el tema de los no formados en México la idea era que no ocupara una plaza así, sino tratar de buscar a uno que tuviera calidad y sobre todo que fuera elemento nacional. Así fue como la noche de este sábado Fernando Esquivel a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que Ángel Malagón sería el nuevo refuerzo de las Águilas para el clausura 2023. Proveniente de Necaxa, firmaría por cuatro años con el conjunto azul crema por un total de dos millones de dólares, esto pensando en el futuro que tiene también dentro de selección mexicana. Amigo, ¿Ángel Malagón es un buen refuerzo para el Club América? ¿Sí o no? Comenta aquí abajo. Yo en tu lugar activaría la campanita, porque en un ratito vuelvo con más novedades, hasta luego.